Música Óyeme, por favor No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente el hombre más feliz Música Sé que tú te dirás que es solo un juego entre dos nubes Te juro que esta vez me enamoré Como nunca Me enamoré Amigo mío, sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío, sé que estoy matándote y enfrenta tu agonía Amigo mío, qué difícil es decirte, amigo, ahora Amigo mío, la votante dice que ella a mí también me adora Música Frente lo de usted es un término Antes que Llegará yo Amigo mío, sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío, sé que estoy matándote y enfrenta tu agonía Amigo mío, qué difícil es decirte, amigo, ahora Amigo mío, la votante dice que ella a mí también me adora Amigo mío, sé que estoy matándote la mujer de tu vida Amigo mío, sé que estoy matándote la mujer de tu vida Amigo mío, qué difícil es decirte, amigo, ahora Ay, yo la amo y ella a mí me adora Amigo mío, sé que estoy matándote la mujer de tu vida Ay, pero mira, sé que tú te dirás que solo es juego Te juro que esta vez me enamoré Ay, 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 ay Al, ala, 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 ala Que yo no quiero Que ella piense que esto es una aventura Hoy emulato, chilly la boca más en duda Contigo mira, la cosa se puso dura Conmigo dura y ella viene pa' gozar Amigo mío, chico en la cara